El amor en cada uno de sus platillos es lo que enamorará a los comensales de Armandía, una nueva propuesta en restaurantes en San Francisco de Rincón. Con el eslogan, comer, beber y amar, Armandía abrió sus puertas con la presencia de propietarios, empresarios locales y autoridades religiosas. Con el concepto de una casona como el templo del sazón y sabor, Armandía es la mejor alternativa para conquistar el paradar más exigente, comentó su directora Nayeli Soto. Nuestro concepto es algo nuevo, es algo fresco, que también nuestros colores como que identifican mucho, que son el rosa, que son el verde, que pues no sé, vendemos amor en cada uno de nuestros platillos y aquí, si ves el lugar, si ves, te reconforta totalmente. Entonces, eso es lo que nosotros principalmente buscamos para la gente que venga a visitarnos. ¿Cómo permite ese amor en los platillos? Con la atención, creo que la atención al cliente desde que entras a este lugar, te tienes que sentir súper, súper acogida con este lugar. Omelette relleno de chilaquiles, enfrijoladas, pechuga parmesana, ribay, salmón mediterráneo, ensaladas, pastas y una gran variedad de bebidas, es la propuesta gastronómica de este restaurante, que será referente de sabor en San Francisco del Rincón. Nuestro concepto es casual, es un concepto casual, donde puedes venir a desayunar, puedes a media tarde tomar un brunch, comer, cenar, es un concepto totalmente casual, con comida mexicana y un poco de comida internacional. Entre las personalidades que asistieron a la inauguración destacan Helen Anaya San Román, presidenta de Canirac León, y el obispo de Morelia, Armando Ortiz Aguirre, quien al momento de bendecir el restaurante, hizo un llamado a construir la paz y la convivencia familiar y entre amigos desde este lugar. La música y un show de Barman fueron parte de la inauguración de Armandía, que se ubica en Hidalgo 108, zona centro de San Francisco del Rincón. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó, para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.